Y vamos a tener que ver si se puede atravesar o no. Acá ya no paso. Vamos a llegar caminando, me parece. Hola, bienvenidos otra vez. Buenas, ¿desde ayer? Desde ayer, si vieron ayer el video y hoy no están viendo es porque es ayer. Y si no vieron el de ayer, lo dejamos acá arribita. Para que no se lo pierdan, porque es la continuación. De eso. Esto es la segunda parte. Ajá. Dormimos acá anoche en este hermoso lugar acá en la playa de Puerto Platero en Colonia. Que sacamos muchas fotos y que va un poquito de las fotos así, repito. Listo. Y bueno, ella durmió más que nada, yo dormí un poco nomás. Estuvo bastante fría la noche y bueno. Sí, fría. Y ahora vamos a arrancar. Tenemos que pasar por una parte de unos bancos de arena. Así que vamos a empujar mucho nuestras bicicletas. ¿Cómo está el terreno? Está durísimo. Nos despedimos de esta playa. Habríamos hecho 100 metros, nomás estamos muertos. Es todo de arena, así como ven. Hoy temprano pasó un jeep dos veces, así que creo que le estamos siguiendo la huella como para que no se nos haga tan pesado. Ya pudimos superar casi la primera parte de todos los bancos de arena. Bueno, hasta acá vine yo ayer corriendo para ver cómo era hasta esta parte. Saber si teníamos camino para seguir o no. Pero ya después de acá queda otro trayecto que en el mapa nos muestra que no es todo playa. Y vamos a tener que ver si se puede atravesar o no. ¿Listo? Acá pedaleamos para allá. Sí, hay bastante viento encima hoy. Sí, se metió acá el jeep hasta allá adentro. Se metió así bien. Acá se pone linda la pedaleada por lo menos. Mirá, ya teníamos una sombra. El único problema en la parte donde estábamos era que no había árboles. Por suerte no está haciendo calor, así que en realidad nos venía bien que haya sol. Ya tenemos que ir ahora por ese lugar. Así que tenemos que ver cómo atravesamos ese bosquecito. El sendero ya se transformó en bosque nomás. Lo bueno es que Mica viene atrás y yo le vengo cortando todas las telarañas que hay. Así que ella ni se entera. Por eso siempre me manda adelante en estos caminos. Paso justito. Acá ya no paso. No la llegan a ver ustedes, pero me estoy raspando todo con las ramas. Mica ya no sé dónde viene. ¿Por allá atrás? Sí viene por atrás. Deberíamos ya estar llegando más o menos. Sí, acá veo que se van despejando un poco los árboles. Supuestamente eran unos 500 metros. Yo siento que ya los hicimos. Acá está. Y acá llegamos. Bueno, lo bueno es que como se filma para adelante nomás, ustedes no vieron cómo casi me saco la mierda. Igual parece que es solo este pedacito y hay que hacer un poco más ahora. Allá sigue un camino. Vamos a ver si nos podemos meter. A ver qué empujar, sí. Pasamos esa parte donde descargan los botecitos de los pesqueros artesanales. Fue la parte más dura hasta ahora. Tuvimos que empujar entre los dos cada bicicleta. Y bueno, no lo filmamos porque estábamos los dos empujando. Necesitamos uno más que venga con nosotros para filmar. ¿Para postularse? Sí. Si alguno quiere acompañarnos filmando. Pero ahí nos dijeron los pescadores que ya de acá, miren, allá va justo un botecito pesquero y nos está siguiendo un tractor. Y bueno, de acá nos dijeron que, ahí voy a pedalear, que ya sigue toda arena firme. Ya podemos llegar hasta Santa Ana por acá, nos dijeron. No hay ningún otro desvío. Ya podemos ir todos por la playa. Encima agarramos la hora de la marea baja. Así que vamos a poder avanzar ya bastante por acá. Bueno, al final estamos yendo caminando porque es imposible esta parte pedalearla. Nos enterramos todos. Así que vamos a llegar caminando me parece. Pero bueno, la vista es hermosa. Lo bueno es que faltan unos dos kilómetros nomás para llegar hasta Santa Ana. Y de ahí seguimos hoy hasta Juan Lacaze, que es otro pueblito, que está ahí a 15 kilómetros. Pero eso ya no se puede ir por la costa porque hay un río en el medio. Así que lo vamos a hacer por un camino, que si bien no es la ruta principal, que es la 1, vamos a agarrar un camino que hay ahí que los une los dos para llegar. Ya estamos en Santa Ana. Allá hay un banquito, se ve que se mide con un miradocito. Ajá, allá arriba hay un mirador. Acá hay gente pescando ya. Fue duro, pero valió la pena. Siempre estos momentos son los que después nos acordamos y nos traen buenos recuerdos. Muy bien. Nuestra primera experiencia en la arena. Sí, es la primera vez que estamos en la playa. Así que yo esperaba más. Yo pensaba que iba a ser todo hermoso. No que iba a estar empujando la bici como un desgraciado. Y bueno, este fue nuestro recorrido de la playa. Durísimo, es lo que le decíamos. Pensábamos hacer un camino afuera, o sea, afuera del camino. Y valió muchísimo la pena, la pasamos muy lindo. Camino de arena. Somos como los... ¿Cómo son esos monstruos de arena? Los hombres de la arena de Star Wars. Pasa que estamos viendo una serie, el libro de Boba Fett. Entonces, bueno, ahora descubrió a los hombres de arena. Pero estos no tenían agua, estaban en el desierto. Los gusanos de arena también. Gusanas de arena también. Bueno. Vamos cerrando y dejamos hablar. Sí. Metimos las patitas al río. Ajá. Y estuvo duro, pero como todos esos caminos que son duros, siempre recordamos muy bien. Muy lindo. Por ejemplo, vamos a dejarle acá como una recomendación. Otro camino que fue durísimo. No, acá, en la pantalla siguiente, cuando termine, va a aparecer acá. El próximo video que es nuestra ida a Copahue, un volcán arriba ahí en pleno invierno, tapados de nieve. En invierno, o sea, nada que ver a esto, todo lo contrario. Y fue muy duro también, en el momento nos pasó como ahora. Y hoy lo recordamos como uno de los momentos más lindos. Así que no se lo pierdan, véanlo. Y denle like, suscríbanse y todo eso.